Lunes 24 de agosto, ándale amigos, muy buenas noches y bienvenidos. La bodega de reciclaje ubicada en un tramo de la vía Agaule, sitio donde un sujeto al estilo el hombre araña ingresó con la intención de robar. No es la primera vez que es visitada por los delincuentes. María Mercedes y amigos, buenas noches. Según la propietaria del local ha sido víctima de los atracos en cuatro ocasiones en menos de un año. Así empezamos la noticia, emisión estelar. A las seis y diez minutos, este sujeto tras hacer su verificación, se saca los zapatos para actuar. Y empieza su impresionante escalada por la pared, al puro estilo del hombre araña. Rápidamente va subiendo, haciendo todas sus maniobras para entrar a esta empresa de bodega de reciclaje, ubicada en el kilómetro doce y medio de la vía Agaule. Con la misma habilidad baja sin complicaciones y empieza a rebuscar. Y agarra lo primero que encuentra, que es un fierro insignificante, que supongo yo que costará un dólar. O sea, lo sorprendente, o sea, no entiendo por qué, o sea, por un fierro arriesga su vida. Se pasea por la bodega buscando algo plano, que le facilite sacarlo por debajo de la puerta. Y encuentra una rueda de fierro. Y el guardia escucha al perro, como él arriba también tiene cámaras, ve por las cámaras que estaba un sujeto rodando un fierro encima de la báscula. Y allí es cuando procede a llamarle la atención. ¿Dispara? Dispara, sí. Dispara al aire, para hacerlo asustar. Al escuchar el disparo, afuera el campanero prefirió irse, mientras su compinche rogaba por su vida. Y yo le decía, no, 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 no dispares, ñaño, no dispares, te suplico que no dispares. Y ahí el guardia le amenazaba que si no salía le iba a matar. Pero ahí rápidamente, con la misma audacia que entró, con la misma audacia tuvo que salir. Y sin nada. Pero me sorprende porque son, vuelvo y repito, fierros insignificantes que costarán, me imagino, un par de dólares. Pienso yo que es para la droga, porque no es algo de valor. No es la primera vez que en este local actúan los delincuentes, pues sus propietarios ya han sido víctimas de asalto. Hace ocho meses, sujetos haciéndose pasar por clientes, fueron hasta la caja y con arma en mano, amedrentaron al dueño. Y yo al ver que él estaba forcejando afuera, inmediatamente abrí la puerta y dije que se lleven y que no le maten a él, pues, que no nos hagan daño. Le pegaron dos cachazos en la cabeza, en uno le partieron. Le partió aquí adelante y en el otro le pegaron fuerte en la parte de atrás también de la cabeza. Y allí se llevaron cuatro mil dólares. Y hace un mes, de nuevo, lo atacaron afuera de su local. Cuando mi esposo va llegando a la puerta, lo agarran dos tipos, uno con pistola y el otro así de frente, así, para que le entregara la plata. Y mi esposo le dijo, yo, toma, lleva, lleva, llévate. Ahí se le llevaron mil ochocientos. Ellos aseguran estar aterrorizados, pues los robos en la zona son constantes. Más seguridad, más resguardo. Informó Roselena Vázquez. Gracias.